¿Qué sucede aquí? Hola, soy Henkel. A este alumno le interesó la clase de hoy sobre el día en que confiscaron las armas en Viledore. Y lo que sucedió después. Quiere encender una vela en el sitio donde ocurrió la masacre de marzo. ¿La masacre de marzo? Sí. Sí. Ese día murieron 64 personas. Acribilladas a sangre fría. Si quieres saber un poco más, deberías ir tú mismo. ¿Qué lo detiene? No es seguro que los niños anden solos cerca del bazar. No se puede salir del edificio mientras estamos en clase. Vaya, imaginé que te preocuparía más que los niños caigan en una zona oscura. Los niños de hoy son muy listos como para caer en un tonto agujero. Como sea, ¿podrías encender una vela por él, jovencito? Quizás aprendas algo tú también. Claro, aunque nunca fui muy bueno en historia. La historia es aburrida cuando alguien te la cuenta. Pero cuando puedes sentirla, se vuelve fascinante. ¿Sentirla? Sí. Toma esta vela y dirígete al Monumento del Congreso Mundial de Arte. O lo que queda de él. Está cerca. Comunícate conmigo cuando llegues. Y verás de qué se trató mi clase de hoy. Comunícate conmigo. Comunícate conmigo. Y descubrirás que hay mucho más de lo que ves. ¿Y aquí qué pasó? Allí comenzaron los disturbios. La gente aterrorizada. No sabía cómo defenderse y proteger a sus familias. Hubo un malestar generalizado. Decretaron un toque de queda. Y allanaron las casas para asegurarse de que nadie tuviese armas escondidas. Y quienes desobedecían enfrentaban un castigo muy severo. Aquí hay una placa. Con muchos nombres. ¿Son las víctimas de la masacre? Sí, 64 nombres. En ese entonces, la situación fuera de los muros estaba complicando mucho. Y el ejército necesitaba más armas. Entonces, confiscaron las de los ciudadanos. Y prohibieron la tenencia de todo tipo de armas de fuego y sus municiones. Y el destino lesó. Hubo disparos El ejército disparó a la gente Todos entraron en pánico Y la situación solo empeoró Los disturbios eran cada vez peores Y ese fue el comienzo del fin Enciende la vela ¿Dices que Pratt se equivocó al quitarle las armas a la gente? Nadie puede asegurar eso Pero lo cierto es que fue perjudicial para muchos Lo más irónico es que pronto El ejército se quedó sin municiones Y las armas pasaron a ser Obsoletas Al menos Eso es lo que se cree que sucedió También hay quienes están convencidos De que Pratt escondía un cargamento de municiones En algún lugar de la ciudad De todas formas Se llevó el secreto a la tumba Y supongo que nunca lo sabremos En fin Así es la historia Como no es una ciencia dura Rara vez tenemos certezas La historia es frágil Como el paso del tiempo Y algunos Tenemos el deber de evitar Que la reinventen para moldarla Al antojo de las nuevas generaciones Y su arrogante disputa Recordar es un deber Que todos deberíamos cumplir Hasta pronto Peregrino Ojalá este pequeño recorrido nostálgico Haya iluminado Tu camino Haya iluminado Haya iluminado Haya iluminado Haya iluminado Haya iluminado